Hola chicas, estaré usando este primer de City Color en mi rostro después de esto voy a estar usando esta base de la marca Adara Paris con mi Beauty Blender ya húmeda y lo aplicaré en todo mi rostro a toquecitos después de esto haré la técnica de baking solo en la parte de mis ojeras y en el huesito de mi nariz después sello todo con una brocha y aplico un tono como cafecito pero más oscuro en todo mi párpado no les voy a estar mostrando mucho los productos que use ya que esto lo estoy haciendo con lo que yo tengo en mi casa así que ustedes también pueden usar lo que ustedes tengan y dejar volar su imaginación así que a toquecitos voy aplicando tonos más oscuros en todo mi ojo y también en la parte de abajo de mi ojo es como para darle más profundidad haré este triángulo invertido en la parte de abajo de mi ojo y después con un delineador lo voy rellenando todo muy muy bien recuerden que esto es con mucha paciencia y precisión después hago el delineado de mi ojo con este delineador de la marca Bisú y todo esto lo voy a estar uniendo también al triángulo que ya tenemos hecho en la parte de abajo esto es como para que todo se vea uniforme después de esto voy a estar dándole un poco de profundidad a mis mejillas con un bronceador y esto lo voy a estar exagerando hago como un circulito en la parte de la punta de mi triángulo y en la parte de arriba estaré haciendo exactamente los mismos pasos chicos esto es siguiendo la forma de mi ceja a ustedes pues obviamente no les tiene que quedar exactamente igual ya que todos tenemos facciones diferentes pero háganlo como ustedes puedan solo traten de que sea lo mejor posible así que voy tratando de rellenar todo mi triángulo y después lo estoy sellando con una sombra negra para que se haga mate hago el mismo circulito que hice en la parte de abajo y después sigo haciendo las facciones de mi rostro aplico este rimel de la marca Esika y después hago estas señas como si tuviéramos el ceño así como enojadas ahora hago una ruedita en la parte de mi nariz ya que este maquillaje es pues de un payasito y después lo voy a estar rellenando todo con un delineador y con muchísimo cuidado hago como esta ilusión de que tenemos ahí un brillito con alguna sombra blanca y después con un delineador estaré haciendo la parte de mi boca recuerden que los payasos pues tienen una sonrisa muy muy prominente así que lo estaré haciendo esta sonrisa será un poco más delgadita así que eso estaré haciendo ya si ustedes se equivocan pues lo pueden corregir con alguna base que tengan o corrector así que sigo haciendo lo mismo de los dos lados y después de esto voy a estar rellenando todo con mi delineador o igual lo pueden hacer con alguna sombra que tengan ya después de esto voy a aplicar este labial que es como más rojo en la parte de mis labios no tiene que ser perfecto después de esto voy a rellenar toda mi boca y así es como queda hago como esta seña en la parte de abajo después pongo esta sombra en la parte del lagrimal esto es como para dar más luz a esa parte ustedes lo pueden hacer con algún iluminador y ya después de esto es todo chicos espero que este video les haya gustado no olviden de seguirme en mis redes sociales y suscribirse a mi canal los veo en el siguiente video bye